Bueno, y a propósito de deportivo, sabe que el actual alcalde de San Francisco de Macorí es un viejo deportista, un hombre ligado al deporte hace muchos años y promotor del deporte. Y precisamente como habíamos anunciado desde el primer momento en que abrimos el micrófono acá en el programa el día de hoy, está con nosotros ya el señor alcalde municipal de San Francisco de Macorí, Jonsiquio NG de La Rosa. Con Jonsiquio vamos a conversar y él va a explicar una serie de comentarios que se han hecho no solamente en este programa, sino en otros medios. Jonsiquio ha querido venir con esa finalidad. Buenos días, Jonsiquio. Placer como siempre tenerte aquí con nosotros. Buenos días. El placer es mío y buenos días a todos ustedes y a mi pueblo también. Cómo no. Jonsiquio, hay muchos comentarios sobre el asunto de la basura, el asunto de algunas cosas que el ayuntamiento aparentemente no ha sido todo lo diligente que la gente entiende debe ser una entidad de esta naturaleza. Y quisiéramos escuchar de tu propia voz qué está ocurriendo. Mira, ahora mismo yo estoy viviendo el problema más incómodo que pueda uno tener, porque mira, yo asumí en abril, en mayo, eso fue a final de abril, bajo una pandemia, la cual a mí me dio. Y le ha dado a mucha gente allá en el ayuntamiento. Entonces, comenzando, el presupuesto de este año del ayuntamiento no se va a poder ejecutar totalmente, porque hay un déficit presupuestal que con la pandemia que se está viviendo, el coronavirus, los ingresos, los ingresos locales no han ingresado y ese dinero va a ser falta en el presupuesto porque fue presupuestado. Además, yo estoy ejecutando un presupuesto que no lo confesioné yo. Ese presupuesto que yo estoy ejecutando, donde yo lo invito a que pase por el ayuntamiento, no hay una obra monumental, de trascendencia grande, sino obras útiles como badenes, aceras y contenes, reparación de capillas, de canchas, de parques. No hay nada. Y ese es el que yo puedo ejecutar, porque ese es el que está aprobado por la sala. Y que esas obras, que ahora mismo hay 20 en ejecución y nadie se da cuenta de ellas. Es decir, que están en ejecución. El que están en ejecución. Yo tengo aquí el listado. Muy bien. Porque el alcalde anterior, Alex Díaz, la había comprometido y había dado el 20%. ¿En ese mismo presupuesto? En ese mismo presupuesto. Entonces, fíjate que ahora mismo se está trabajando una capilla en Vistevalle. Ayer yo fui a una obra muy importante de un encementado en la colina. Bien. De importancia para la comunidad, pero el pueblo no la ve. No. No está en la ciudad, no está en el centro de la ciudad. Entonces, yo lo invito, si ustedes quieren ir a una comisión, para que revisen cuáles son las obras que hay en el 2020. Don Siquio. Pero permíteme. Sí, pero sugerirle ahí. Sí. Le corresponde a su equipo de comunicación. De comunicación. Hacerle saber eso al pueblo. Y es importante que usted lo sepa. Sí. Y que se lo haga saber a ellos. No sé quién está ahí. David Díaz. Pero le corresponde a ellos hacérselo saber al pueblo. Muy correctamente. Sí. Entonces, pero esas obras comenzaron ahora. Sí. Porque la pandemia sigue y tenemos que aprender a seguir viviendo con la pandemia. No aislados como estábamos. Como dice el anuncio del niño. Sí. Entonces, fíjense ustedes, los tres primeros, tres primeros meses en el ayuntamiento, yo, ustedes me desniegan, sino pandemia, pandemia, pandemia. Candidaturas, 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 campaña, campaña, campaña. ¿Es mentira eso? No. Tres elecciones. Claro que no. Febrero, marzo y el 5 de julio. Y la pandemia que hoy día es el peor problema que tenemos en la República Dominicana y en el mundo. Eso sigue. Eso continúa. Pero ¿qué pasa? Miren qué listadito este. Aquí mal contado. Yo tengo el doctor Antigua, el doctor Rodríguez, José Sánchez, Kevin Lujón, Morronta, Anacelia, Xiomara Cortés, Xiomara la gobernadora, Xiomara Hernández, Berenice Castellana, el jurídico, Pele, Canela, los ingenieros, todos, la tesorera, Jochigil, Jochitavera, Fubio, Ureña, el último que lo pongo de ejemplo. Todos son funcionarios del ayuntamiento y se van y se han ganado esa ida porque ellos trabajaron para montar un gobierno y ellos tienen derecho a ir al gobierno. Entonces usted me da la razón cuando ayer yo decía que usted estaba en una encrucijada porque usted empezó con un gabinete que ahora está proyectado para el Estado. ¿Es decir que usted está solo? Prácticamente. ¿Y en poco tiempo usted va a tener que reestructurar ese gabinete entonces? Sí. Entonces déjame decirte. Yo ando conquistando, he estado en contacto con personas cerca. Miren, es para aclarar algo. Sí. Porque, y escúcheme, Siquio, que es que se ha dado una situación. Yo hice un comentario ayer referente a usted y al ayuntamiento, la situación que estaba y que esta entrevista ha sido coordinada por producción y yo no sabía que Siquio venía hoy. ¿Te estaban acusando de algo? No, no, para que se entienda que yo estaba dando a la luz pública ayer lo que a mí se me había informado en los pasillos y cuando fui al ayuntamiento aquel día y veía que muchos me saludaron y me decían, no, ya yo me voy, ya yo me voy. Y por eso hice el comentario. Y mira cómo Siquio lo estaba. Pero, 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 adelante, adelante. Entonces, fíjate, porque voy a la pregunta, yo me he desviado de la limpieza de la ciudad. Tal vez punto más luminoso, porque eso también contribuye a lo que yo he contribuido, que es que inmediatamente yo asumí la alcaldía, me le puse al servicio a las autoridades de salud pública del actual ministro a con qué podía el ayuntamiento colaborar para combatir la pandemia. Y tengo para decirte, hechos que están ahí, que yo fui y formigué, desinfecté el centro de Aguayo, la universidad autónoma, todos los centros de bancos y orientando que guarden la distancia, bancos, supermercados, avenida, avenida Libertad, avenida Bienvenido, Fuentes Huato, barrio Puerto Rico, barrio Ugamba, desinfectándolo, colaborando con la pandemia. Fue lo que más pudimos hacer. Y siempre al servicio hospitales de las autoridades pasadas que estaban combatiendo el coronavirus. Eso tendría que comenzar, continuarlo ahora, ahora con un poquito más de autoridad, porque es mi partido, mi gobierno. Sí. Entonces, todas esas personas han estado en esa expectativa. Pero te voy a decir algo. Vámonos a la limpieza, me preguntaron. Yo estoy en el lugar número 12 en este momento. De los 150 y pico de ayuntamientos de municipios, en el 12. Y eso está ahí en las redes, buscan a ver si le estoy hablando mentiras. Ellos miden y califican. Porque de las pocas ciudades que no hay crisis de basura y de limpieza es San Francisco de Macorís. Si ustedes quieren, váyanse a Los Acarrizos, váyanse a varios sitios para que ustedes vean. Macorís sigue limpio, está limpio y lo estamos limpiando. Y yo tengo 150 personas fuera de circulación, porque tienen más de 60 años, respetando que mandáramos para su casa a los que pasan de 60 años. Ah, pero ese es un punto, ese es un punto, no sabía. No lo sabían ustedes. No. Mire, yo lo tengo anotado aquí. ¿Cuántas personas? 150 personas fuera de la nómina, cobrando. Justamente cobrando. Pero que han sido, se le ha dado, sí. Producto de la edad. De la edad. Eso no lo sabía el pueblo. Eso es otro. Ni lo saben ustedes. Y lo que están cobrando allá, Siquio, que no trabajan. No, 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 porque esa es la ley y esa es la justicia. No, no, me refiero a los que están allá que no trabajan. Si quieren más de 60 años, hay que mandarlos para su casa en lo que pasa esta pandemia. Sí, sí. Eso ustedes no lo conocían. Y no se pueden despedir. No, eso no sabíamos. Y no se pueden despedir, Siquio. No, no lo voy a despedir. Cuando pase la pandemia, ellos vuelven para el ayuntamiento. Bueno. ¿Me doy a entender? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Yo vuelvo y les repito y vamos y hagamos el inventario. Un pueblo. Ok. Entonces, yo estoy ejecutando el presupuesto que me dejó confeccionado el Antuario Incumbente. El anterior. Yo no puedo ponerle ni una coma más, ni un punto menos. Bueno, usted no ha pensado en promover una reformulación de ese presupuesto, unos cambios, porque usted puede hacerlo a través de la sala. Bueno, pero es que hay déficit presupuestario, porque ahora, en este momento, es que se están comenzando a normalizar los ingresos. La gente está asistiendo ya a pagar y hacer transferencias. Las obras están pagando. Hay que aclararse, Siquio, que cuando usted dice déficit presupuestario, no es que falta dinero. Que ha dejado de entrar dinero. Exactamente. Para que la gente lo entienda. Exactamente. Por falta de pago, de publicidad, de letrero. Porque hay una crisis económica también. Exacto. No es coronavirus solo. Exactamente. Están cerrados los negocios. Y hay una crisis económica. Y en esa situación es que yo he entrado. Y no he descuidado la ciudad. Y la ciudad está limpia. Ahora, si ustedes quieren verificar eso. Yo le invito a ustedes a que formen una comisión. Escúcheme. Sí. Y un día que ustedes elijan, y los lugares que ustedes elijan, salgamos a darle una vuelta a la ciudad. Mira, Siquio, en un comentario que escuchamos, bueno, fue puesto aquí en este programa, en las noticias de Vladimir, pusieron un comentario que hizo José Sánchez, que es el encargado de Ornato. El comentario me pareció extraño porque él como que se desligaba de las acciones de móvil soluciones. Y yo pregunto, el contrato que ustedes tienen con móvil soluciones, si es que tú lo conoces, yo sé que tú no eres de la parte jurídica del ayuntamiento. El contrato que tienen ustedes con móvil soluciones no implica un sistema, un mecanismo de vigilancia de que el trabajo se esté haciendo, porque independientemente de que móvil soluciones preste el servicio físicamente, el ayuntamiento es el responsable del Ornato y la limpieza del pueblo. ¿Hay algún mecanismo de vigilancia? No, mira, déjame explicarlo para que el pueblo entienda. Adelante, adelante. Mira, yo estoy conforme con el servicio que da móvil soluciones. Ok. Y es barato, porque lo he comparado, yo comparo mucho. Yo voy a La Vega, a Puerto Plata, porque son los ayuntamientos que más se parecen en capacidad. Y hago intercambio de consulta. Ok. Y el servicio que da móvil soluciones aquí, revaluado, vale 7 millones de pesos. Así es. Y aquí se está haciendo por 5.3. Ahora, ¿qué pasa? Una cosa es recoger la basura y otra cosa es limpiar la ciudad. Eso que tú ves frente aquí, a ese parque, barriendo el parque y limpiando, eso pertenece a Ornato, al departamento de limpieza. Eso no recogen basura. Entonces, las dos cosas combinadas es lo que le dan la limpieza a la ciudad. Entonces, eso es lo que pasa. Ahora, yo sí he tenido problemas. Problemas de comunicación por la época. ¿Cómo? Por la... Como son novatos, muchachos. Muy serios todos. Muy bien intencionados. Lo de los dos partidos. ¿Pero qué pasa? ¿Pero con quién usted tiene problemas de comunicación? No... No problemas. No tenemos problemas. No. De comunicación. Te estoy explicando. Y déjame hablarte con ejemplos. Ausencia de comunicación. Ah, ok. Sí. ¿Cómo? No, 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 no. Y de agilidad. Sí. Yo les voy a decir el hecho. Yo hablo con ejemplos. Vamos a ver. Yo les solicité a los honorables regidores una transferencia de fondo. Para tapar todos los hoyos de la ciudad. Bachear la ciudad. Tapar los hoyos de la ciudad. Para iluminar la ciudad. Arreglar todos los semáforos. Pintar la ciudad. Embellecer la ciudad. Necesidades urgentes. Entonces, eso... Yo les dije, eso amerita. Que ustedes, si lo mandan a comisión. Sí. Que lo estudien. Convoquen una sesión extraordinaria. Porque ustedes no pueden estar esperando cada 30 días. Cuando hayan, en tiempos de pandemia. En tiempos de pandemia. Hay urgencia. Entonces, yo ahora. He tenido que estar tapando los hoyos con cemento. Uno a uno. Porque la ley me permite. Yo gastar 100 mil pesos en cualquier arreglo. Sin consultarlo con la sala. Porque la sala. No ha cogido como urgencia. Que yo necesito comprar varios camiones de asfalto. Para en una semana. Bachear la ciudad. Aquí se comentó. Que el asunto con la sala fue. Que no se explicó. Que en qué se iba a utilizar. Esa transferencia. No, no, no. El detalle. El detalle. No, yo. Este. Solicité 5 millones de pesos. Para ser utilizado. En bacheo. Que es tapar todos los hoyos en la ciudad. Ok. Luces. Porque los parques. Y ciertos sectores están oscuros. Son necesidades. Esa. Semáforo. Semáforo. Que hay que arreglarlo. Hay un gran problema. Y pintura. También. Porque la. Es parte de hacia la ciudad. Pero ellos no es que no quieren. Que no han entendido la urgencia. Ya. Entonces yo quiero que ellos caminen. A un paso de 20, 30 años. Que yo lo camino con 78 que tengo. Yo ando caminando. Rápido. Entonces eso es lo que yo le llamo. Falta de comunicación. Entonces. Entonces. Entonces usted está diciendo. Porque yo lo que yo estoy pidiendo a ellos. Que si. Ellos no quieren. Que los rechacen. Pero que lo hagan rápido. Claro. Para usted tener. Claro. Para poder responder. Por eso aprueben. Porque yo como quiera lo voy a hacer. ¿Cómo yo lo voy a hacer? Más de paso. Porque entonces yo tengo que ingeniarme. Y. Tapenme estos dos. No soy yo. Pero en el sistema que yo quiero. Para taparlo. Todo. Rápido. Corre. Esa es la agilidad. Yo no estoy acusando. A todos. Yo no creo que sea de mayor inconveniente. Porque desde un principio sabemos. Que usted puede. Someter. Una modificación al presupuesto. Lo único que creo que ha faltado. Comunicación. Es que de la comunicación. De gerencia financiera. Contra la orilla. Del ayuntamiento. Y la de. Encargado de presupuesto. Puedan diseñar. Que llegue a la sala. Con la descripción. De donde se va. A sacar ese dinero. Y a donde se va a colocar. Porque ustedes tienen entonces. Una. Pero que el dinero está. El freno. El dinero está. Francis. El dinero está. Por eso que se está solicitando la transferencia. Porque con simplemente diseñar. En presupuesto. Nueva vez. La propuesta. De donde se va a utilizar ese dinero. Y a donde se va a llevar. Yo creo que le basta. A los regidores. Mira. Tú fuiste regidor. Y tú me vas a entender bien. Y el pueblo me va a entender. Lo comprendo perfectamente. Yo estoy impuesto a trabajar. Cumpliendo la ley. Sí. Entonces. La ley indica. Que usted tiene que someter un presupuesto. Que esté ajustado. A los precios actuales. Que no esté alterado. Correcto. Entonces. Yo estoy impuesto a trabajar. A que yo diga. Por ejemplo. Para luces. Yo tengo un millón de pesos. Sí. Entonces. Yo decido que. El parque. De los mártires. Para semáforos. ¿Cuándo se tiene? Yo puse para semáforos. Un millón y medio. Que eso es justo. Justo. Entonces. Yo. Tengo que ir dando un reporte. Y presentando con tiempo. El presupuesto. De cada cosa que yo vaya a hacer. Correcto. Pero lo que yo necesito saber. De cuánto yo dispongo para eso. Gerencia financiera. Eso es todo. Y entonces. Ahí es que ha habido. Un poco. Tal vez. Falta de. De experiencia. Falta de comunicación. O puede ser falta de voluntad. De. 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 Porque. Nadie sabe. Convocar una sesión. Es un trabajo. Claro. ¿Y cuántas veces se reúnen los regidores? Ya. Una vez al mes. Ellos tienen una vez al mes. Sí que yo. Ya no es dos veces al mes. Los otros días yo. Solicité una. Una extraordinaria. Porque iban a dejar pasar. Porque se le olvidó aprobarlo. Un derecho. De poder. Uno. Protestar. Jurídicamente. Algo que estaban. Está condenado. O están acusando al ayuntamiento. Entonces. Si no lo aprobaban. Si no lo aprobaban los regidores. El ayuntamiento pedía el derecho. Sí. A ser representado. A ser representado. Cuando. Como lo perdió. En la gestión de Ale. Que el encargado jurídico. Una sentencia que dieron en contra del ayuntamiento. No apelaron a tiempo. Y la perdieron. Y perdieron el derecho. Ya. Es la única vez que se ha solicitado una sesión extraordinaria. Para no perder ese derecho. Yo quiero comprometerle a usted aquí públicamente. Hay un semáforo en San Francisco de Macorís. Específicamente en la calle Castillo. Con la avenida Libertad. Que dura siete minutos. Siete minutos para la parte de la Castillo. Y ninguna parte del mundo. De la Castillo bajando. Ajá. Estoy informado de eso. Estila eso. Y nosotros quisiéramos pedirle a usted. Estoy informado de eso. Lo que pasa es. Que ahora mismo yo no tengo disponibilidad en presupuesto. Para semáforo. Para nada. Nada. No tengo nada. Ok. Y estoy solicitando eso. Como una urgencia. Óigame la urgencia. La quiero repetir. Atención pueblo. Pacheo de la calle. Iluminación de la ciudad. La parte que está en oscura. Fundamentalmente parques. Semáforo. Y pintura. Si eso no es urgencia. Que yo lo pida por ella. Bien. Sean ustedes desjurados. Don Sergio. Hay un rumor. Hay un rumor. Que está ya en las calles. De que supuestamente usted estaría abandonando el ayuntamiento municipal. Para irse a una embajada. ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Y tú crees que? Tú conoces mi historia. A mí no me gusta salir del país. Tú oyes. Si si que anda de ruta. No, no. Yo no sé. Como se están haciendo tantos cambios ahora dentro del PRM. Es que en el momento la gente habla de la gente del momento. Ahora la gente del momento es nuestro presidente. Luis Abinader. La vicepresidenta. Y Olmedo también. Y aquí yo soy noticia. Porque soy el alcalde. Pero Olmedo se eligió como diputado y está en el INDRI. Bueno, pero eso es Olmedo. Que el doctor Rodríguez también, que lo eligieron como regidor. Le pregunto a usted. ¿Usted se va o no se va? Yo fui electo por cuatro años. Ah, bueno. Ahí está el informe. Sí que yo. Ya. Ya no se va. Eso es muy lejos. Demasiado. Eso es muy lejos. Bueno. Hay algunas personas aquí que hacen algunas preguntas. Pero mira, a pesar de todo, dame de aceite. Yo resolví un problema que tenía 20 años ahora en esta administración. ¿Cuál? En la esquina de esa famosa, que había mucha agua, pero no, agua de cloaca. Esa esquina ahí. Así que lo anunciamos, lo pasamos los videos aquí. Y ahí me metí. Tiene caliente, ¿verdad? Sí, no, 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 más para allá. Y resolvimos ese problema de 20 años. Pero, don Siquillo, les recalco que ustedes tienen que utilizar los medios, especialmente este, que es el que más se ve, de esta planta, para llevar las informaciones al pueblo, porque el pueblo tiene el derecho de que se informe. Yo creo que ha faltado eso. Estoy de acuerdo y eso lo vamos a comenzar a hacer desde hoy mismo. Tú sabes que está bien. Déjame agregarte algo. Dígame. Porque me preguntaron de la limpieza. Yo soy un hombre que actúo humanamente a la época. En ese ayuntamiento, desde que yo estoy ahí, día a día, es recibiendo a los pobres de este pueblo y resolviendo los problemas. Y eso lo mandan en la época de la humanidad. Ayuda humanitaria, ayuda médica, distintos tipos de ayudas. Eso ha estado abierto. Activo. Don Siquillo. Y es bueno decirlo. ¿Ha habido cancelaciones en el ayuntamiento? Bueno, pero ustedes son el foco de noticias. ¿Ustedes o han oído protesta por cancelaciones? No, pero lo estoy preguntando a usted. Yo no sé. Quizá hay gente que lo cancelan y no protesta. Aquí, Antonella de Las Guasumas nos escribe. Dice que cancelaron una señora que barría en las calles. Le pregunto a usted si es cierto que están cancelados. Sí, han cancelado. Mira, yo mejor quiero personas de limpieza. Que siempre hacen falta. Si alguien yo he cancelado de lo que limpia, es porque haya abandonado, haya dejado de ir. Oita, Antonella. Pero si me he equivocado, por ejemplo, pues yo no quiero cancelar a gente que limpie, ni boten basura, ni limpien las calles, que pase por allá, que puede ser reconsiderado. Se puede rectificar. Claro, y más en esa área. Correcto. A las otras personas que no han escrito, como es el caso, por ejemplo, de José Antonio Polanco, Francisco García, Fiora Antigua, Julieta, del sector 27 de febrero, ya el alcalde ha respondido la pregunta que ustedes han hecho aquí. Así que, vamos a ver aquí. Yo tengo reporte de que las secretarias fueron canceladas, la de la alcaldía. Me mandaron un reporte ayer. No, yo lo que pasa es que de la noche a la mañana me voy a quedar sin secretaria, sin asistente, porque se van todas para la gobernación. Es que la secretaria general del ayuntamiento. Es la gobernadora. Es la gobernadora, la licenciada. Señores, ustedes ven lo que yo decía ayer, es una encrucijada. Es que el ayuntamiento, lamentablemente, los sueldos no son... Ahora, Siquio, yo entiendo que estos funcionarios... Yo te lo leí el listado. Esos funcionarios debieran de estar dando su rendimiento hasta tanto les salga su nombramiento en el estado. De lo contrario, yo creo que es tan pasible de que sean puestos en retiro de sus cargos. Y no se pueden poner bravos, porque que si no están haciendo una labor en el ayuntamiento, tampoco pueden cobrar. Mientras no sean nombrados... Usted no lo hace. Yo no lo voy a hacer, porque ellos están allá todavía. Miren, David Enrique, de San Francisco, habla del parque de la organización Los Maestros, que está abandonado y sin luz. Pero ya el alcalde acaba de decir dónde está el tranque, que no tiene presupuesto. Y Claribel dice... Ah, esto es importante, Siquio. Eso depende de la conciencia de los regidores y de la agilidad que ellos les den. En el barrio Puerto Rico hay una zanja ahí que está llena de basura constantemente. Yo llaman siempre al programa, nos envían fotografías y quieren la intervención del ayuntamiento. Aquí está, te lo voy a dar a leer, aquí está en presupuesto. En presupuesto. Esto está dentro de los 5 millones. Esto está entre las 20 obras que yo le dije que están en ejecución. Los regidores, pero bueno... Vamos a ayudar al alcalde, regidores. Bueno, ahora falta... Alcalde, una pregunta final. Que los regidores... Los cementerios... Espérate, ahora falta que los regidores... Todos ellos son mujeres... Óyeme, todos ellos son mujeres y hombres de buena fe. Ellos quieren lo mejor, pero tienen que agilizar. Exacto. Ponerse en la onda. Así es. Está bien. Atención a otros amigos regidores. Bueno, que ahora no se sabe, porque se van unos cuantos regidores. Los cementerios están muy limpios. Vamos a verlos, si ustedes quieren. Muy limpios. Bien. Señores, hemos tenido una intervención interesantísima. Fíjense cómo varía, cómo cambia las cosas cuando usted oye la otra campana. Por eso ha sido interesantísimo que el señor alcalde municipal de San Francisco de Macorí, don Siquio NG de la Rosa, estuviera con nosotros este momentito explicando qué está pasando. Siquio, te agradecemos infinitamente la transparencia de tú venir aquí, sobre todo nosotros que estemos atacados mucho. No, no, porque nosotros no hacemos eco de la denuncia del pueblo. Claro, claro que sí. Así es que gracias, Siquio, muy agradecido. No, gracias a ustedes. No, usted que es un hombre abierto y transparente. Este programa es suyo, Siquio. Y señores, nosotros volvemos en breve, no se vayan, todavía nos queda más contenido del programa. Hay que leer mucho WhatsApp. Ay, es verdad. Gracias, Siquio. Muy bien.